María Isabel Carvajal ubicándose en la primera posición, es el grupo compacto van tomando la primera curva del costado sur. Y hay buena noticia, deja de llover acá. Aquí, ah bueno, si, 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 ya de llover, eso es buena, muy buena noticia, don Naicardo Torres. Y atentos, viene Argentina ubicándose, ella está, Aylen Godoy, de la representación de Argentina en el frente. Está apareciendo la deportista María José Quiroste, Patriota Celina de Boyacá. Primera vuelta, Paen está por la parte izquierda de la subpantalla, Juliana Zapata. Buscando ubicación también en la deportista, la representante del Valle del Champions Club. Pasa compacto el grupo, este circuito de 400 metros. También hay dos baterías, José, ¿no? Sí. Y amplias baterías además. Estamos en la primera de las dos pactadas en esta categoría de juvenil damas. Uy, hay que tenerse para no perder el equilibrio. Ahí está la deportista de Boyacá. Y ubicadita la de Paen, está marcando, ¿no? Bueno, en esto hay que ser muy práctico, creo que en esta prueba hay que marcar algunos puntos y ir teniendo la prevención. Y tener tan cura, sí, sumar puntos y para atrás. El objetivo es clasificar. Sí. Aquí no, aquí hay que sumar lo que habíamos dicho, con puntos que se sumen prácticamente se está asegurando la... Su paso, su presencia en la siguiente ronda. Puntuación para el 2-19, Mario José Quiroz de Patriotas en línea de Boyacá. El número 14, Allison Correa de Paen de Antioquia. Demostrado, estaban controlando, hablándose por la parte izquierda de sus pantallas. Representaciones que están buscando mejor ubicación y protagonismo para ir sumando puntos. Hay que buscar el equilibrio y mantenerse bien para no perder la rueda. Ahí están tomando nuevamente, vamos a tener paso por beta. Están saliendo de la parte norte del circuito, desembocando la recta principal. Vamos a reportar para puntos, deportista número 478. La 478, estoy hablándoles... De Silvana Garzón. De Silvana Garzón, de Palmira Skate del Valle. Dos puntos. A ver quién está pasando en la segunda posición. 186. 186, que es Olga Prens, de Alianza Club de Bolívar. Y vuelve al frente la 478, que está controlando en este momento la deportista de Palmira Skate, Silvana Garzón. Ahí está, dominando. Controlando en el pacate, le está ganando Quirós. Dos puntos. Y la segunda, la 478, Garzón de Palmira Skate. En este momento tenemos a cuatro competidoras ya con puntos. Allison Correa, María José Quirós, Silvana Garzón y Olga Teresa Prens. La 186 pasa haciendo el relevo. Ahora está comandando la carrera. La deportista identificada con este número, la 186. Ahí ven ustedes a la accionar de Olga Teresa Prens, guerrero de Alianza de Bolívar. Y va a sumar los dos primeros puntos. Tiene toda la intención. Quirós está en la segunda, pero bueno, por espacata perder el punto siguiente. Me parece que la espacata con pierda izquierda gana un punto. Y la 186 sigue sumando, ¿no? Eso está bien. Sí, ya. Ya tiene tres. Ahora la que toma la aventura es la deportista número 35, Susana Zapata de Pine de Antioquia. Ahí la tienen ustedes al frente. De atrás sale otra deportista para conectarse con la misma, la deportista número 73, que es Sofía Naranjo de Orión. Por casualidad no, afortunadamente en todas las baterías que hemos visto, las y los que han puntuado, ninguno ha tenido que retirarse. No ha tenido ningún inconveniente. De momento no. Todos han terminado, sí, señor. Y en este momento tenemos a siete competidoras ya con puntos. Las dos últimas, Susana Zapata-Uribe, que suma dos puntos, y Sofía Naranjo-Ríos con un punto. La 35 y la número 73. Las 5 de la tarde, 18 minutos, esta señal en directo que les presenta Fedepatín.tv, la producción del CG Producciones. Y regresa el agua, lastimosamente. Va y viene. Tenuemente, una lloviznita. Vamos a estar hasta que esto se acabe 12 de la noche. 73 y 35 vuelven a Pultá, que estamos hablando de Sofía Naranjo de Orión. Y 35, Susana Zapata de Pá, en las dos de la Liga de Antioquia. Y lidera parcialmente Silvana Garzón de Palmira Skate con cuatro puntos. Con tres están Susana Zapata y Sofía Naranjo, al igual que María José Quirós. Entrando en la contrameta ahora por la parte norte del circuito. Ahí está entrando Daza Curva. Se van agotando las vueltas y el tiempo para esta primera serie clasificatoria. La 4.86, que está al frente. De esta carrera. Va a volver a sumar rápidamente. Lo está haciendo las deportistas que aparecen en el primer y segundo lugar. El 4.85, la 4.85, la 4.87. Ah, 4.87 y 122. Sí, sí, y 22. Lina Rojas del Club Bogotá, la 175 y 4.89, Ricardo. No, 4.87. 4.87. 4.87, que está apareciendo. Se van consumiendo, entonces. Sí, pero sí te ven. Sí, sí. Aquí está, aparece, va ganando la 122 el puntaje. Dos puntos para Lina María Rojas del Club Bogotá Élite. Ahí en la parte izquierda, sus pantallas abiertas. La 4.80, la 4.80, que es Laura Sofía Varga de Power Skate del Valle, la que ha sumado dos y un punto. Exactamente, ya tenemos a dos, cuatro, cinco, seis, nueve, diez competidoras con puntos. Diría uno que con dos vueltas que usted puntúe, podría asegurarse. Con un punto, con uno o dos puntos. Tres punticos porque está desampliado. Bueno, ok, sí, hay mucho más competencia. 122 y 4.80 vuelven a repetir. 122, Lina Rojas del Club Bogotá y 4.80, que está apareciendo Laura Varga del Power Skate. Y ahí está, a la derecha del Power Skate, Laura Varga. Pero están tomando ahora protagonismo otra deportista. Lo están rotando, la parte izquierda de sus pantallas, buscando mejor ubicación por delante. La deportista número 517, 517, que estaba buscando ubicación de caída. Entrando esa curva o saliendo de la parte norte del circuito, se presentó caída. Y ahora vienen buscando mejor remate para cerrar. Dos y un punto, la 90. Entre ellas estaba la deportista número 90. 517 y 90, ingresaron acá. Ani Vanegas, la número 90 del Club Alexandra Viva de la Capital de la República. Correcto. Estas son nuevas en la puntuación. En la puntuación, sí, señor. Son dos más que entran a la puntuación. Y ya tenemos en total 3, 5, 11 competidoras que han logrado puntos. Bueno, esa 517, ¿a usted le apareció aquí? En el listado, la 517. No, señor. Porque aquí no me aparece. Entre tanto, volvemos al frente. Otra que se inaugura. Juliana Zapata, dos puntos. Y acomodele. La de Payne. La de Payne. Otro punto a la de Payne. A Allison. A Allison, exactamente, un punto. Y Juliana Zapata. Y Juliana Zapata. Sí, señor. De Payne. Estamos para terminar esta serie clasificatoria de la primera batería de la categoría juvenil damas. Están pasando al frente nuevamente. Se van reportando en la meta de la deportista. 517. Y 389. Estamos en el patinóromo de la unidad deportiva María Luisa Calle. La ciudad de Medellín. Antioquia, Colombia. En este Open Suramericano de Clubes y Naciones. Que organiza la Federación Colombiana de Patinaje. Con el apoyo de la área, del área metropolitana del Valle de Aburrá. Empresas Públicas de Medellín. Inder Medellín. Alcaldía de Medellín. Y Manzana Postomón. Todos color de rosa. El apoyo para este evento a la Federación Colombiana de Patinaje. Que lo presta la Liga de Patinaje de Antioquia. Número 14. Que vuelve y suma Allison Correa de Payne de Antioquia. Ella tiene 5 puntos. Allison tiene 5 puntos. Está más que asegurada en la final. Y la 90. Se trata de Aníbal. Sí, Aníbal Necas tiene 2. Con eso entra también. Sí, claro. Sumando Jovizna tenuemente. Y por eso tiene que tener mucha precaución la deportista, la patinadora Spain al frente. Se está abriendo también el club de Alexandra Viva. Mostrándose a ver cómo pueden mejorar la ubicación. ¿Qué pasará en Estados Unidos? Todavía no está la prueba de 122. 35. 122 y 35. Son 3, ¿no? 186. 186.